Wow, Dios mío, estamos arreciando contra el mundo, aunque el mundo arrecien junto a nosotros, Dios mío, que locura, ey. En contra del loco corrupto, arreciar, arreciar, contra la minifalda, arreciar, arreciar, contra los tenis puma, arreciar, arreciar, tú tienes que arreciar. Arreciar, arreciar, arreciando al que el mundo no quiera, arreciando de cualquier manera, vestimenta, saco y corbata, aquí nos usamos nueva era, no converse, no tenis, nosotros no somos cualquiera, definimos la sana doctrina, claro, la doctrina verdadera, no me ligo con cristianos corruptos, que no estén en la libertadera, di que siervo con tenis puma, di que sierva con Versace cartera, tú nunca has visto a Pablo y Elía, con camisa, di que manga corta, eso está claro, si no entendiste, mi locura soporta, en contra del loco corrupto, arreciar, arreciar, contra la minifalda, arreciar, arreciar, contra los tenis puma, arreciar, arreciar, tú tienes que arreciar. Arreciar, 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 arreciar. Tú no entiendes porque eres un ateo Tú crees en el papa que es bello En el yo de Lía que en carne no veo Traje a Cristo pa' que lo ilumine Tante careo 700 veces Vamos a llamar al Gordi pa' que discipline Arrecia, 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 arrecia En contra del loco corrupto Arrecia, arrecia Contra la minifalda Arrecia, arrecia Contra la minifalda Arrecia, arrecia Tú tienes que arrecia Arrecia, 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 arrecia Síguenos en el íntegra Como desde el music Y soporte en el laboratorio Arrecia, 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 arrecia Arrecia, arrecia, arrecia Arrecia, 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 arrecia